Si la mañana amanece de pronto un poco envenenada Y por muy bien que lo intentes hacer hoy tampoco te sale nada Derramas el café, no paras de toser, la cosa solo puede mejorar Tú tienes que pensar que la cosa solo puede mejorar Si a través del cristal ves el diluvio universal Y en el espejo el reflejo refleja una noche fatal Te acabas de perder y ya no tienes fe, la cosa solo puede mejorar No te queda más remedio que pensar que la cosa solo puede mejorar Solo es una forma de sobrevivir, también puedes ponerte a llorar Puedes maldecirlo todo y pensar que el universo está contra ti O que la cosa solo puede mejorar Solo puede mejorar, solo puede mejorar La cosa solo puede mejorar Solo puede mejorar, solo puede mejorar La cosa solo puede mejorar Y este se llama Antonio Rizana Solo es una forma de sobrevivir, también puedes ponerte a llorar Puedes maldecirlo todo y pensar que el universo está contra ti O que la cosa solo puede mejorar Solo puede mejorar Solo puede mejorar, solo puede mejorar La cosa solo puede mejorar Esto me está gustando mucho Solo puede La cosa solo puede mejorar Solo puede mejorar, solo puede mejorar Solo puede mejorar La cosa solo puede mejorar Si tú querías el sol y no para de nevar La cosa solo puede mejorar Si al encender la ventana te deprime el panorama La cosa solo puede mejorar Si te arruinaron la siesta para hacerte una encuesta La cosa solo puede mejorar Si te querías casar, pero el amor es pana La cosa solo puede mejorar La cosa solo puede mejorar